Seguimos con el licenciado Pedro Camacho, que es un escritor, productor, periodista y ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales con sus temas más comunes, que entre ellos podemos citar el desarrollo de la Iglesia Católica en Cuba y sus más importantes personajes, entre ellos el Obispo Espada y Félix Varela. Su discurso de investidura de hoy trata sobre un tema que es realmente cardinal para los intereses de la Academia de la Historia de Cuba en el Chile, que es precisamente la necesidad del rescate de la historia y de la historiografía cubana. Adelante. Señor embajador Armando Álvarez. Vaya, dale, disculpe. Doctor Lolo, cariñoso y respetuosamente le llamaba presidente de la Academia, profesor y amigos todos. Los aquí presentes estamos unidos por la vocación en torno a la historia cubana en sus disímiles aspectos, periodicidades y enfoques historiográficos. Es una posición esencialmente democrática que implica buscar la realidad de los hechos, documentarlos e interpretarlos con la libertad interior del que sirve a la verdad y no con la actitud tergiversadora del que busca el presunto legalismo histórico de una parte del espectro político. El hombre libre busca la verdad, el opresor busca refrendar su tiranía. Por eso el castrismo se esfuerza en tergiversar la historia cubana y la historia universal también. De allí el sofismático concepto de continuidad histórica con el que pretenden legitimizar la dictadura presentándose como los herederos del pensamiento democrático cubano, implícito y explícito en el mismo proceso de formación de la nacionalidad cubana y muy especialmente en el ideario, hechos, luchas, opciones y propuestas del siglo XIX criollo en Cuba que llega a la conformación de la identidad nacional cubana. Uno de los más grandes peligros de la tergiversación, como toda media verdad, es que confunde mucho más que una mentira clara, totalmente detectable. Tergiversación respaldada por el secuestro de las fuentes bibliográficas originales, el ostracismo de las obras no oficialistas y el cultivo de las manipulaciones por generaciones. Este es el reto que encaramos. Para desarrollar esta reflexión propongo como acuerdo táctico, más que como acuerdo tácito, el uso del concepto de historia como los hechos ya acaecidos y el de la historiografía como el campo de las teorías, técnicas de estudios, análisis de los hechos y luego la conformación literaria de ese proceso analítico. Pido que se aceite la riqueza de la tradición oral como fuente cognoscitiva de los hechos que pueden luego ser demostrados. Comparto el testimonio personal de cómo a través de la tradición oral conocí la realidad del presidio político bajo el castismo aún cuando vivía en Cuba, realidad que años más tarde vi documentada en el exilio. Un efecto de esta cadena generacional de engaños es palpable en los mismos profesores de historia que dan por no existentes hechos que la historiografía oficial no menciona, como el papel de la Academia Católica de Ciencias Sociales y su importancia en el desarrollo del pensamiento social de la Cuba del siglo XX, tema magníficamente abordado por Salvador Larrúa, con quien tuvo el gusto de la cercanía y la amistad. Hecho que sólo una muestra de este engaño sistémico por lo organizado y sistemático por su cantancia a que se ve sometido el cubano en Cuba. Súmese a esto la común autorrepresión de quien quizás no conozca los hechos borrados de la historia oficialista, pero siente que cuestionar no le es personalmente conveniente o prudente, términos usualmente usados para promover el sueño de la censura, la autocensura. Ante este panorama, no es sorprendente que la misma obra y diario de Martí se asocie cercano al socialismo por aquellos que no conocen la verdad y alejado de su opción por la democracia. No podemos sorprendernos que no se conozca en Cuba ni la obra de Cundo Bermúdez en los libros de pintura cubana, porque él optó por el exilio, ni la narrativa, en general, de Carlos Victoria, o los análisis de Carmelo Mesalago, o la historia de las distintas religiones en Cuba, que también conforma, de hecho, derecho y opción, la identidad cubana. Mucho menos los análisis sociológicos de Juan Clark, o la monumental obra historiográfica de Levi Marrero, la raíz cristiana del pensamiento político de José Antonio Echeverría, o la realidad de la lucha armada anticomunista en el Escambray, en otras áreas rurales y en las ciudades cubanas. La lista es tan interminable como urgente esta obra de rescate, debido a que es propio de la esencia misma represiva del castrismo, su estructurada tergiversación de la historia. No tenemos derecho a permanecer de brazos caídos. Lo primero es no solo conocer, sino vivir en intimidad con la historia tergiversada y atacada por el castrismo. Presentarla, defenderla y llevarla a Cuba a través de los medios digitales, como nunca antes ha sido posible. La tecnología es un medio para revelar la verdad de Cuba dentro de Cuba. Nunca el castrismo había encarado un reto como este. La raíz etimológica de la palabra sabiduría nos va a llevar a buscar ese sabor y sabor de los tiempos, palpar sus singularidades tanto negativas como positivas. Sumado a la esencial actitud de rescate de toda la historia e historiografía cubana, podemos reparar esa pérdida de la identidad cubana y potenciar la reconstrucción del rostro total del cubano. En forma fundamental he descrito lo que es la esencia de nuestra, y permítaseme ya el sentido de pertenencia, Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Es mucho más que una llamada a servir desde la vocación de escritor. Es un honor ser invitado a rescatar la historia cubana tergiversada, borrando en sí a tanto buen cubano atacado en su órgano nacionalista y por lo tanto universal. Es un honor que compromete. Muchísimas gracias, Academia de la Historia de Cuba en el Exilio.